Esta intervención se enmarca dentro de las actuaciones que con un presupuesto de 1,5 millones de euros se van a realizar en varias calles del casco histórico con el objeto de mejorar tanto su accesibilidad y también acondicionarlas y están cofinanciadas por los fondos Next Generation a través del plan Impulsa Patrimonio. En el caso de la calle El Tostado, la estación se va a centrar en crear una zona de convivencia entre el peatón y el tráfico rodado a través de una plataforma única que va a contribuir a favorecer la movilidad sostenible. También se va a actuar en las redes de saneamiento y abastecimiento, así como en las telecomunicaciones y también en el propio alumbrado. Igualmente, y en relación con el patrimonio de la ciudad, se ha adjudicado el servicio de elaboración del plan de gestión para la ciudad vieja de Ávila y sus iglesias extramuros. Este plan está relacionado con los enclaves y espacios que cuentan con la Declaración de Patrimonio Mundial otorgada a Ávila por la UNESCO en 1985 y contempla la implementación de nuevas perspectivas que pide ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios Asociado a la UNESCO.